Muy buenas tardes, muy buenas tardes, los saludamos con gusto desde aquí, desde el tomo, desde el escenario alternativo de Cruzando Fronteras 2016. Yo soy Juan Capistrán y en esta ocasión pues me toca compartir la mesa y charlar con el destacado escritor y artista de la lente, también amigo, por supuesto, de Majahual, Raciel Manríquez. Con esto también comenzamos con una serie de charlas de aquí hasta el Día de la Clausura, el próximo 21 de mayo. Pues bueno, antes de comenzar quiero darle las gracias a Raciel. Raciel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, amigo. Gracias a todos. Bueno, para que todos conozcan a Raciel Manríquez, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Quintana Roo y la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García. Fue becario del CONACULTA y del Instituto Quintana Rooense de Cultura en la disciplina de Letras. Colabora en la publicación y edición de la plaqueta de narrativa y poesía Cartapacio del taller literario de la UCROS, profesor de creación literaria y también de fotografía. Es colaborador en su revista Río Hondo, en la revista Río Hondo desde octubre de 2014, de la cual formó parte de su consejo editorial, escrito en la sección cultural de los periódicos El Financiero de la Ciudad de México, para las ediciones Luna Z del Estado de Oaxaca, Norte Sur, revista Edita de Toluca, Estado de México, en Quintana Roo, ha colaborado por el Por Esto de Quintana Roo en el Semanario Estos Días, la revista cultural Avisal y la Gaceta del Pensamiento. También ha colaborado en la sección cultural de Diario Por Esto los domingos. Dirige la sección cultural de la revista radiofónica Moliendo Café, que se transmite a través del Sistema Quintana Rooense Comunicación Social, ha cursado varios diplomados y talleres en literatura y filosofía, ha impartido conferencias sobre la promoción y el fomento a la lectura en fotografía. Por cierto, todavía pueden apreciar su obra, está acá a unos metros, su obra que inauguramos el día de ayer. Analizo gráficas para la edición del libro de pinturas del maestro José Peralta Castañeda, y para el libro Reggae en el Caribe Mexicano, impartido cursos y talleres de fotografía creativa de Quintana Roo en Chiapas, asimismo es promotor de espacios literarios y géneros musicales, particularmente del rock y del reggae. También ha publicado el poemario El Lujir de la Ujarasca, libro que fue presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en el Distrito Federal, asimismo escribió la colección de cuentos para niños editado por la Comisión de Derechos Humanos, el poemario Luna en Voz Alta y Casa Sombra, obra ganadora de la primera mención del Premio Internacional Caribe Isla Mujeres de Poesía, esto el año pasado. Bueno, comenzamos. El tema con Raciel es los medios de comunicación en redes sociales. Raciel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, amigo Luciano, muchas gracias por este espacio. Yo me di la tarea de escribir un texto en donde hago una idea sucinta de lo que viene siendo esta... no es nuevo, pero que ha suscitado mucho los medios de comunicación a través de las redes sociales. En este caso, especialmente los que se hacen en Facebook. Y yo empiezo con una cita que dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces, eran rápidamente silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. es la invasión de los imbéciles. Así dice Humberto Eco, es una cita que hizo y que causó furor a través, claro, de las redes sociales. Pero más allá, tal vez, de la visión que tiene el escritor, el respetado Humberto Eco, yo pienso que si es verdad que le da voz a los imbéciles, es cierto, sí, pero también es verdad que las redes sociales cumplen con un principio social de dar voz y permitir la libertad de expresión. En este sentido, son de alguna forma democráticas. Y me atrevo a decir que, paralelamente con el arte, representan el medio de expresión más libre hasta el momento. Es decir, la sociedad tiene la libertad de expresarse, de defender su derecho como ciudadanos y en su momento de hacer presión contra sus gobernantes. Esto en cierto sentido. Y bueno, mencionaba ahorita esto de lo de, ¿cómo se llama? De la libertad de expresión. Y decía que no obstante, con respecto a esto, surgen preguntas. Es decir, ¿qué importancia tiene la libertad de expresión cuando se dicen más que tonterías? La otra pregunta sería, ¿para qué sirve la libertad de expresión si no sabemos pensar, si no tenemos sentido crítico, si no sabemos ser libres intelectualmente? La libertad de expresión.